La cantidad de asesinatos e inseguridad que vive el país la tienen cuidados intensivos. Un enfermo terminal al cual piensan aplicarle una cura. Vamos a darles a ustedes el diagnóstico claro y refutable de cómo se nos metió la violencia a través del crimen organizado en este país. ¿Qué hay que hacer para curarlo? ¿Qué tiene que hacer cada quien? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y cuál es esa cura? Según el Plan Costa Rica Seguro, se centrarán en acciones concretas para atacar la inseguridad que vive el país. Es claro que cada uno de nuestros poderes debe hacer nuestra parte y yo confío que así será. Yo confío que la Asamblea, los diputados y el Poder Judicial son patrióticos y harán lo que tienen que hacer. Esta operación colocará más policías en la calle. Costa Rica tendrá 9.500 oficiales de la Fuerza Pública como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Para lograr esto se decidió cambiar el rol de trabajo de los 2.000 policías. Actualmente se trabaja en una jornada de 3x3 y 6x6 y se ajustará temporalmente a 6x4, es decir, seis días laborados y cuatro libres. Utilizaremos 600 millones del Instituto Costarricense sobre drogas. Este dinero se ha obtenido de decomisos al narcotráfico. Inmediatamente irán dirigidos para la compra de patrullas, que eso nos daría movilidad y presencia en las zonas de conflicto. Entre los proyectos de ley que se analizarán en los próximos días está la extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo hacia otros países. La ley para restaurar la seguridad pública, contener la delincuencia que representa un peligro para la sociedad y la reforma a la ley de control de armas, con castigos más fuertes a quienes porten y poseen armas de manera ilegal. También está la modernización de las intervenciones telefónicas, ya que actualmente hay un desfase en la tecnología. Y el proyecto de ley de respuesta a la justicia juvenil, lo que intenta castigar más fuertemente y como si fueran adultos a los delincuentes juveniles. Y por último el proyecto de ley del Sistema Penitenciario Nacional. El Ministerio de Justicia y Paz fortalecerá la operación policial sostenida, que a la fecha da como resultado el decomiso de más de 2.000 celulares y 14.000 armas blancas. Y que se envíen a la cárcel a las personas que cometen actos criminales violentos. No podemos ser benevolentes y débiles con quienes irrespetan nuestra convivencia en paz, como lo fue el caso de la golondrina que asesinó a sangre fría al joven Keylor Gamboa. Esta vez se enfatizó aún más en la cantidad de personas y reos con tubilleras que están en la calle, muchos de ellos relacionados con drogas y también asesinatos. Para esto se endurecerán algunas leyes. Y se adecuará la respuesta de la justicia penal juvenil, decisiones que se anuncian como la cura para un enfermo terminal, que está gravemente y que lo podríamos perder en cualquier momento. ¡Gracias por ver el video!